Tienes que probar la Castoff 762, para mi es el mejor fusil actualmente en Warzone Mejor fusil de asalto, incluso por encima de la TAC 56, que es mi favorita Te voy a dejar el gameplay para que veas como revienta, si te gusta vas y te pones la clase Tienes que verlo, está muy bueno, pega muy rico, así que mi gente, vamos al mambo Ponte claro y cuidado No sé, ¿dónde está Bullse? ¿Dónde está Bullse? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vivo abatido, marcando a los demás ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Nos speech words? ¿De dónde está? ¿Los充ardos? ¿Los silk te doesn't escuchar? Seguimos en la zona Aplausos No eres tú ni en chat, ustedes lo vieron, ¿eh? Todos lo vieron, ¿eh? Te amo, ¿3, eh? ¡Adiós, mi amor! ¡Adiós, mi amor! ¡Adiós, mi amor! ¡Tigreate, loco, tron! Y ya, haz lo que tuviste que hacer ¡Gracias! Tengo gente ahí al lado y tengo uno aquí que me está apuntando Creo que está aquí adentro, chat Ah, no, está aquí detrás Adiós Adiós Tengo uno aquí Tiene que salir Tiene que... O meterse para allá O meterse para donde mí, loco Pero tiene que salir ahora mismo Ahora yo tengo que cruzar para allá ¡Pasar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! que complicado ah 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 ¡Ahhh! ¡Me retiro también allá! Si tu bitch y me lo mueve no le voy a decir que no Paso morado y fumando veneno Minos con tres amigas y todas son modelos Está más caliente que escape de motocross Si tu bitch y me lo mueve no le voy a decir que no Paso morado y fumando veneno